Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión les traigo los códigos de error del aire acondicionado MIDEA. Si tu aire está funcionando y de repente se para y ves que da una señal de alarma en el display, lo único que tienes que coger es mirar ese código e ir a la descripción del vídeo. Ahí os voy a dejar el significado de cada código de error. Cualquier cosa estamos en los comentarios para echaros una mano y si alguien quiere ayudar en los comentarios será bien recibido. Así que esto es todo, espero que os sirva de ayuda y nos vemos hasta otro vídeo.